A cualquiera le provoca un beso en su boca Qué bonita está mi chola, tiene un swing que me enamora Ella tiene un no sé qué, tiene algo que me provoca Ay, 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 se le nota y se le ve Se le nota y se le ve, y yo sé lo que es Se le nota y se le ve, ella tiene un no sé qué Se le nota y se le ve, tiene algo en su sonrisa, su vestir, su caminar Tiene algo que me hechiza con su forma de mirar Y con su cabello suelto Ay, 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 más que un yeyo me va a dar Y desde Olu, el internacional, Alfredo Chávez, la boca A cualquiera le provoca un beso en su boca A cualquiera le provoca un beso en su boca A cualquiera le provoca, ella es linda toda hora Si bailamos me fascina, ella tiene un no sé qué Elegante y bien vestida Ay, 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 se le nota y se le ve Se le nota y se le ve, y yo sé lo que es Se le nota y se le ve, ella tiene un no sé qué Se le nota y se le ve, tiene algo en su sonrisa, su vestir, su caminar Tiene algo que me hechiza con su forma de mirar Y con su cabello suelto Ay, 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 más que un yeyo me va a dar Esa chola no la cambio yo Y siento un cholín con suerte La cambiaré por nada Ya sabes lo que tiene tu vez Yo si quiero a mi chola Desde el campo y de la ciudad Yo si quiero a mi chola Es moderna y tradicional Yo si quiero a mi chola Hasta inglés ya la escucho hablar Yo si quiero a mi chola Tiene un swing internacional Vamos a la disco, suena el pop Reggae calipso, también hip hop Bachata, salsa y reggaeton Con su baile te va a enamorar Es un figura sin igual A cualquiera le provoca invitarme a bailar Es que tiene un no sé qué Se le nota y se le ve Yo si quiero a mi chola Desde el campo y de la ciudad Yo si quiero a mi chola Es moderna y tradicional Yo si quiero a mi chola Hasta inglés ya la escucho hablar Yo si quiero a mi chola Y en un swing internacional Yo si quiero a mi chola